El Polideportivo Municipal de Tarazona acogió este domingo un taller de autoprotección y defensa personal para mujeres, organizado de manera conjunta por la Policía Local y el Área de Cultura, Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Tarazona, contando con la colaboración del Gobierno de Aragón. El curso lo ofreció Albert Ortubia, agente de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía, adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón. Desde el Ayuntamiento hemos querido organizar este tipo de taller, ya que estamos viviendo unos momentos en nuestra sociedad con este gran problema de la violencia de género, con lo cual el taller es necesario, porque este problema no entiende de grupo o de clase social, sino que afecta por igual a todas las mujeres cada día. Entonces, a través de estos talleres, las mujeres cogen los conceptos básicos de autodefensa, sentirse más seguras y afrontar el problema con mayor seguridad y afrontar esos miedos que pueden venir de este gran problema, como digo, que es la violencia de género. Se trataba de una formación gratuita que tenía las plazas limitadas a 25 mujeres. Para atender a todas por igual. Y bueno, pues hay que agradecer la buena labor que hicieron desde el Departamento de Cultura y la Policía Local para promover y promocionar este curso, que en apenas 48 horas ya se habían cubierto las plazas. Y para el mes que viene, el día 15 de diciembre, que realizaremos igualmente otro curso, no hemos tenido ni que publicitarlo, pues porque con la lista de espera que teníamos cubríamos las 25 plazas para el siguiente curso. La respuesta ha sido muy positiva, algo que satisface al Ayuntamiento. Sí, desde el Ayuntamiento estamos bastante satisfechos y contentos por el interés que muestran las ciudadanas de Tarazona al asistir a estos talleres. Y bueno, seguiremos trabajando para el próximo año para traer más talleres de este tipo. En 2018, el Ayuntamiento de Tarazona ya organizó un taller de defensa personal femenina con motivo del Día Internacional de la Mujer. Se celebró en el Centro de Mayores con una multitudinaria asistencia que desbordó todas las previsiones. La próxima cita de estas características será el 15 de diciembre.